Música Docentes del sistema UNI-20 recibieron capacitación sobre planes de igualdad en el centro escolar Cantón San Carlos del municipio de Pasaquina. Primeramente estamos impartiéndola en lo que es el sistema que está formado por tres centros escolares, donde hay directores, directoras, maestros y maestras. Ahora, el objetivo es que en los documentos se haga ya con un enfoque de género, donde se vaya a lo que es la igualdad y la equidad de género. Uno de los objetivos de esta capacitación es impulsar un modelo educativo con equidad e igualdad de género, que contribuya a erradicar aptitudes y prácticas de discriminación sexual mediante la implementación de la misma. Bueno, la dinámica es el entusiasmo, la alegría, hacerles ver que todo lo que se está haciendo se hace por los niños y los niños, para que la educación se vaya fortaleciendo aún mejor. ¿Quién está impartiendo este taller? ONU Mujeres, la UCA, Ministerio de Educación. ¿A largo plazo qué se proyecta para este año con este tipo de capacitaciones? Fíjese que este plan que se está elaborando, que le llamamos Plan de Igualdad de Género, está para cinco años. Es muy importante porque se ha visto mucho la desigualdad en el género. Sí. Y qué bueno que se está recalcando desde las instituciones educativas. Correcto, es que esa es la lucha, que ya en las instituciones no haya ya esa discriminación, ¿verdad?, hacia los niños y las niñas que se ha estado dando. Informó para Noticiero del Zamorano, Moisés Paneagua. Noticiero del Zamorano 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 Gracias.